Pese a que los regidores periistas solicitaron el desglose de gastos y lo recaudado en patrocinios durante el Carnaval de Mérida, y acusaron al ayuntamiento de dar largas a la rendición de cuentas, así como no presentar un informe, el alcalde Renan Barrera Concha aseguró que aún no vence el plazo de 30 días para ofrecer ese balance. Ya se hizo la entrega del informe, como marca la ley y el reglamento, marca precisamente que serán 30 días posteriores a la conclusión del Carnaval, para que se pueda presentar el informe ante el Comité Permanente del Carnaval, cosa que ya se hizo, cosa que ya fue aprobada también, por lo tanto hemos cumplido un tiempo y forma. Vamos a circular la información de los ingresos y de los egresos, las cifras finales, el balance final. Tuvimos una gran aportación por parte de los patrocinadores, que en esta ocasión superó por mucho lo que en años anteriores ha sido. Destacó que el gasto global fue de 28 millones de pesos, más los patrocinios, información que según el Edil presentará en los próximos días. Entre otros temas, señaló que trabajarán en coordinación con los locatarios del mercado de Jembech, quienes están inconformes con las malas condiciones en las que tendrán que trabajar durante la remodelación de este centro de abasto. Una vez que tengamos ya el programa listo, poder platicar y poder acordar incluso las mejoras que nos han hecho llegar ellos mismos de diferentes maneras y bueno, pues estaremos muy pendientes de tener el diálogo permanente con ellos. Con imágenes de Víctor Vicar Merle Gómez, Notivisión.